Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a estos informes de Último momento Mucha atención a esta información de Último momento Que confirmamos en el Departamento de Prensa de Hable Como habla, todos los centros regionales universitarios pasan a ser albergues Mucha atención a esta información de Último momento Porque la administración pasa en estos instantes a las autoridades de COPECO Para que de inmediato sean acondicionados como albergue los centros regionales universitarios Mucha atención a esta información de Último momento Los centros educativos a nivel nacional ya estaban a la disposición de las autoridades de COPECO y Sinajer Pero en estos momentos también todos los centros universitarios regionales Pasan a la disposición de COPECO y Sinajer Para que de inmediato sean utilizados como albergues Producto de lo que podría dejar el impacto de IOTA en el territorio nacional Mucha atención a estos informes de Último momento Mucha atención